Fabi, querido. Hola, hola, hermano Eduardo, querido. ¿Por qué venís tan caliente? Una de las personas, yo a ustedes los quiero, son mi bálsamo. Este, en serio. Vengo caliente, mirá, porque acabo de hacer una nota con Andino, que hablábamos del populacherismo, del populismo, del discurso de Alberto Ayer que no soporto, mirá, 20 años pegándole a los militares, diciéndole fachos de mierda, hijos de puta, asesinos, genocidas, 20 años pegándole a la policía, gorra, orinándolos en los botines cuando hacían guardia, pegándole a la gendarmería. Ahora, como si esto fuera poco, ahora le pegan a los médicos, los únicos que han muerto al lado de la camilla, a los enfermos. Se relajaron. Se relajaron cuando están los médicos destruidos de la cabeza porque tuvieron que vivir un año y medio con la muerte. Sin parar, ¿eh? Sin parar. No solamente el año pasado, pero siguieron de largo, no tuvieron vacaciones. Y por la décima parte de lo que gana Miriam Lewin. Entonces, me parece que Alberto, con un cinismo supremo, falta el respeto a la gente de una forma que ya es insoportable. Porque, honestamente, ayer me llamó llorando el dueño de Piegari. Marcelo. Marcelo. ¿En serio? Llorando. ¿Sabés lo que le costó abrir el nuevo Piegari? Pero sí, lo sé, nos lo contó. Y ahora se lo cerraron de nuevo. Y lo terminan de fundir. ¿Sabés lo que le costó la parolaquia? Otro para... Bueno, Rodicio. Me decían... Me llamaban todos porque somos amigos. Rosa Negra. Gente grande, te digo. Empresas grandes. No la panchería que se abrió ayer. Babi, nos funden. Nos terminan de matar. Entonces, realmente, con ese descaro de salir y decir voy a cerrar 15 días más. Pero, peor, estado de sitio. ¿Cómo no era ellos que odiaban a Videla? Y se regodean en estado de sitio. Y veo que la gente fue a la quinta y después se volvió. ¿Sabés qué dicen dentro de la quinta? Ahora se van y ya está. Se la seguimos poniendo. El tema es que no tienen... Ayer, mirá lo que pasó. Cristina Kirchner fue sobreseguida. El ladrón Lópezito volvió a la casa. Y después era el presidente a pegarnos como que nosotros nos habíamos relajado. Que nosotros éramos los culpables. Eso es lo que sienten los médicos. ¿Y sabés lo que dijo? Dijo, y el fútbol sigue. Ah, me gusta. Dice, me distrae, divierte. Fútbol sí. Clases no. No, clases no. Fútbol sí. Ahí no se contagia a nadie. Dice, es barba el fútbol. Porque a mí me relaja. Y después dijo otra cosa que me hinchó las pelotas. La gente se relajó. Salía a tomar algo de noche. Perdón, pero que el campo de concentración está cerrado también de noche. ¿Cómo es? Claro. ¿Qué nos dejó? ¿Se descuidió el guardia? ¿Y salimos? No. Realmente nunca viví, Eduardo. Primero nunca viví un COVID. Pero tampoco viví un gobierno tan ineficiente, autoritario, autoritario berreta. Porque es autoritario cobarde. Porque no se declaró autoritario. ¿Entendés? Es como el marido que le dice a la mujer, y si querés, andá, pero estás muy escotada. Pensar que esta gente, esta gente vivió denostando a las Fuerzas Armadas durante años, 35 años. Pero destruyéndolo. Y ahora la quieren en la calle para controlar a civiles. Desde el año 83, que no se ve una cosa igual. Pero denostándolo al punto de querer destruir la Fuerza Armada. Que la diluyeron. Sí, sí, claro. Pero por eso, ahora quieren a los militares, a los del ejército en especial. A poner la cara. A decirle a la gente, vaya a su casa. Claro. Y los militares se sienten más partidarios de la gente que del gobierno. Ah, sí, claro, obviamente. Porque ganan lo mismo que nosotros. Pero tienen que cumplir órdenes del comandante en jefe. Del comandante que es al tío Alberto. Yo estoy bastante, la verdad, bastante podrido. Primero que sabemos todos que Alberto miente. No son 15 días. Sabemos que la va a llevar hasta que a él se le ocurra. Sabemos que no nos vende nadie más vacuna. Sí, nos van a tener, yo creo que también, nos van a tener encerrados a partir de las 8 de la noche mucho tiempo. Mucho. No, esto no va a ser 15 días. Hasta que se le ocurra. Y después... Y te van a decir, no, porque en otros países del mundo también, no fueron 15 días solamente, fue mucho tiempo. Sí, pero en otros países del mundo nadie te afana, no se llevan el país por la rosadita. Y no tienen un vicepresidente multiprocesado y con varios pedidos de prisión, ¿no? Como tenemos acá. Los que choreaban van presos, no andan en motos, y le pegan dos tiros. Fíjate una cosa, me quedé pensando en lo de López. ¿López en libertad condicional? Sí, y nosotros presos. Y la gente no puede salir de su casa a partir de las 8 de la noche. El otro paso es decir que no hay guita. Sería la pulserita para ver si te mueves, ¿viste? Todo con la pulserita, a ver si... O sea, prisión preventiva para todos a partir de las 8 de la noche. Y libertad para López. No, preventiva no, digo domiciliaria, para ser más exactos. Prisión domiciliaria, estamos en... La verdad, a ver, no lo quieren decir, pero es un toque de queda. Es un toque de queda. A partir de las 8 de la noche nadie se mueve. Es un toque de queda. Eso es un toque de queda. O sea, no lo quieren pintar de esa manera porque dicen que no, que no hay estado de sitio, que no... Le van dando vueltas. Le van dando vueltas. Es un toque de queda, de hecho. Esto, mirá, vamos a llevarlo a lo cotidiano. No te digo que no, pero yo cierro la puerta a las 8 y no podés entrar. Si querés salir, salí al hijo. Pero a las 8 se cierra la puerta. Entonces, es una forma de tenernos adentro y calladitos. Y además, cuando hablo de la la altura moral de meternos adentro, cuando estábamos todos adentro, Eduardo, que yo veía por acá por Arenales, vos también, las caritas atrás de los vidrios y te saludaban. La única diversión es vernos pasar. Pero así, 8 o 9 meses. Alberto se cagaba de risa con los mollanos en la quinta de asado. Y otros más. Y otros muchísimos. Todos los fines de semana asado de amigos. Exacto. Reunión de amigos en Olivos. Entonces, yo creo que va a haber que hacerse una transfusión para ver si tienen sangre azul. Y si ellos son reyes de la Argentina, damos bola. Y si no son reyes, le diremos, bueno, maestro, así no se gobierna y enseñémosle a gobernar. Sí. Bueno, querido mío, vas a tener la palabra de la reta. En instantes habla la reta. Es importante saber cuál es la posición de la reta. Ojo, ¿eh? En cuanto a las clases y a la circulación de la gente. Estamos todos apoyados en eso. En que alguien nos defienda. Y si la reta dice acato el decreto. Y la reta morirá como jefe comunal y nunca más nadie le tiene que poner un voto. Es así de corto. El que no sirve para lo que hace, se tiene que ir. Y Alberto también. Y Cristina también. El día que limpiemos las instituciones vamos a tener una democracia pura y representativa. Chau, querido amigo. Chau, chau.